Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo. En este video vas a aprender a como actualizar MESA en Linux. Primeramente, ¿qué es MESA? MESA es una implementación de código abierto para los controladores gráficos, y es AMD, Nvidia, Intel. Y para actualizar MESA tendremos que hacer uso de un PPA, el cual te lo dejaré en la descripción del video. Entonces, para poder actualizar MESA tendremos que abrir una terminal, y en terminal tenemos que pegar este comando, el cual es este repositorio, damos Enter, y lo añadimos. Una vez añadido este repositorio, lo queremos a continuación utilizar la lista de paquetes con el comando sudo apt-outdate. Damos Enter, escríbete con la seña, y espera su momento a que se utilice la lista de paquetes. Y listo, una vez actualizados los paquetes, ahora actualizaremos MESA. Y para hacerlo, en distribuciones basado en Ubuntu, lo haremos con el siguiente comando, el cual es sudo, sudo, espacio apt-this-outgrade, damos Enter, y utilizamos el sistema, la última versión de MESA. Para lo que es que quede NEON, utilizaremos el comando, B, Q, CON UPDATE, y damos Enter, y de esta manera se actualizará MESA a la última versión. En el proceso, te pedirá que confirmes la actualización de MESA, simplemente da click con la tecla S, o lo da con la tecla Y en QDNEON. Una vez actualizados los paquetes, y actualizado MESA, ahora lo siguiente que haremos es reiniciar nuestro equipo, y una vez reiniciado, ya tendremos la última versión de MESA. Y bueno amigos, si quieres comprobar la versión de MESA, simplemente en Terminal, debes introducir este comando. Das Enter, y aquí te mostrará la versión de MESA que tenéis instalado. En mi caso, es la versión 19.2.1, que es la última versión. Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete, y activa la campanita, para que te avise cuando suba un nuevo video. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!